C. J. Nidia desde Madrid, Nasli, Constanza, Plazas desde Colombia, José Hernán Acosta en Paraguay, Carlos Arevalo en Loja, Julio González Ciudad de México, Edison López en Ambato y Fernando Inbaquingo desde el Carchi. Bueno, qué gusto nuevamente poder hacer esta lectura de saludos a lo largo de toda América Latina. La verdad, hemos, desde el año pasado, esa es la primera actividad que desarrollamos en este periodo y pues les auguramos en realidad el mayor de los éxitos a todos ustedes, a cada uno de los participantes que puedan disfrutar de este proceso académico para quienes están familiarizados, para quienes ya han tomado programas previamente con nosotros, conocen la metodología, nada más mencionarles brevemente que se tratan de clases en vivo, que las transmitimos con la finalidad de llegar a todo el mundo, ¿no? El conocimiento es para todos, por eso lo transmitimos a través de nuestras redes sociales y posteriormente cargamos los videos en nuestro canal de YouTube para su revisión a perpetuidad, porque sabemos que les puede servir como un insumo permanente para sus actividades profesionales y también para su investigación. No quiero dejar de agradecer por conducto de este espacio también al doctor Arturo Magaña, quien es el director de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes con frecuencia pues nos ofrecen su aval académico para desarrollar los programas que venimos impulsando. Así que, sin más a continuación, permítanme presentarles a nuestro querido profesor que nos acompañará en esta primera jornada, me refiero al doctor Eduardo Astrein Bañuelos, quien nos saluda desde la hermana República de México, ¿no? El doctor Eduardo Astrein es director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, reconocimiento, perfil deseable para profesores de tiempo completo de la CEP, PRODEP, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro fundador de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales, sigla CEP, maestro en Ciencias Jurídico Penales y doctor en Derecho, ambos con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato, egresado de la Tercera Escuela de Verano de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemania 2015 de la Universidad de Gottingham en Alemania, estancia postdoctoral en el Centro Didáctico Euroamericano sobre Política Constitucional de la Universidad Salento en Lexe, Italia, ponente, conferencista, comentarista, moderador y expositor en diversos foros académicos desarrollados en diversas instituciones y universidades públicas y privadas de México, España, Francia, Alemania, Ecuador, Chile y Perú. Sus trabajos de investigación han sido publicados tanto en México como en España, Argentina y Alemania. Entre ellas destaca el libro El Derecho Penal del Enemigo en un Estado Constitucional, especial referencia en México, publicado en Madrid por la editorial Marcial Pons. El tema, la clase magistral que nos ofrecerá en esta sesión el doctor Eduardo Estrein, tiene relación con la función del derecho penal y teoría de la pena. Apreciados participantes, nada más pedirles y así mismo al profesor Eduardo, de pronto, si más adelante podemos hacer una pequeña pausa, porque tuvimos ahí una descoordinación cronológica con nuestro querido amigo el doctor Arturo Magaña, quien es el director de la UJAD, de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, porque pues él nos quiere compartir unas palabras, así que de pronto interrumpimos un momentito para escucharle también al doctor y luego continuamos con la sesión. Así que con ese breve anticipo les extiendo un cordial saludo de bienvenida, deseando que disfruten al máximo este programa académico. Yo estoy seguro que así será porque tenemos profesores de la talla del doctor Astrein, quien ya nos acompaña. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde desde la bella ciudad de Guanajuato, en el centro de México. Es para mí un verdadero honor participar de nueva cuenta en uno de los espacios académicos, espacios de reflexión que genera Latin Juris, una red de investigadores que se encuentra muy consolidada en América Latina y que nos permite llevar a cabo intercambios, hacer colaboración institucional y desde luego también compartir ideas y reflexiones. Es para mí siempre un gusto y un honor y por ello agradezco profundamente a mi querido amigo el profesor Damián Armijos por la posibilidad de poder participar en este espacio, en este diplomado en derecho penal para abordar dos temas que tienen que ver con mi tema de investigación, con mi línea de investigación que está relacionada con la dogmática penal y también el derecho penal del enemigo, aunque hoy no hablaremos de este tema, sino más bien de cuál es la función del derecho penal y de la pena en un estado constitucional. Para esta cuestión me permití elaborar una presentación que les voy a compartir en este momento y que lo hice con el propósito de poder dar claridad a mi exposición y desde luego puedan ustedes irme siguiendo. El tema es pues función del derecho penal y teoría de la pena. Cuando utilizamos la expresión derecho penal nos podemos referir a diversas realidades. Esto es así porque el término derecho no es unívoco, el término derecho es múltiplo. Para referirnos a un conjunto de normas coercitivas y bilaterales que regulan la conducta externa del hombre, pues decimos que eso es derecho. O la facultad que tiene una persona para hacer o no hacer algo lícitamente, eso también es derecho. Se dice que derecho es también la determinación a la justicia o incluso es una rama del saber que se encarga del estudio completo y sistematizado de la juridicidad. Entonces, derecho no es un término unívoco, sino es multívoco que se refiere a distintas realidades. Lo mismo pasa con el derecho penal. Suele ser utilizado en tres sentidos diferentes, como un derecho subjetivo, como un derecho objetivo y también como una rama del saber, como una ciencia. Vamos a ver el contenido de cada uno de estos conceptos o contenido del derecho penal. Primero lugar, el derecho penal en sentido objetivo. También es conocido como just penale y se refiere al conjunto de normas coercitivas, bilaterales, que regulan una conducta considerada como delictiva y su consecuencia jurídica. Las penas o medidas de seguridad. Estamos hablando de que el ordenamiento jurídico penal es derecho penal en sentido objetivo. Los códigos penales que regulan aquellos comportamientos que se consideran más graves y por lo tanto se les asocia la consecuencia jurídica más lesiva, pues, va a ser el derecho penal objetivo. Aquí es muy importante el estudio de esta acepción, puesto que la única norma que está en aptitud de tipificar delitos y establecer penas es la ley, derivado del principio de legalidad en materia penal, derivado de ese nulo un crimen, nula pena sin el ego. No hay delito, no hay pena sin el ego. Por lo tanto, la única fuente del derecho penal va a ser la ley. La ley que es producto del proceso legislativo y que se traduce en una garantía de seguridad jurídica de certeza para todo los gobernados. Esta norma jurídico penal, en un sentido amplio, es una regla de comportamiento dirigida a regular conductas de los ciudadanos asociadas a determinados comportamientos que son sancionados punitivamente. La norma penal fundamental es lo que se conoce como tipo penal. El tipo penal es una figura que elabora el legislador descriptiva de una determinada clase de eventos antisociales con un contenido necesario y suficiente para garantizar la protección de uno con más bienes jurídicos. Es la descripción abstracta de un comportamiento humano, el cual se considera lesiona gravemente bienes jurídicos de particular importancia. De esta consideración podemos desprender otro de los límites al poder punitivo. Hace un momento hablábamos del principio de legalidad, pero ahora nos estamos refiriendo a otro límite, a otro principio, la exclusiva protección de bienes jurídicos. Bienes jurídicos que se consideran de especial importancia, que son indispensables para garantizar la vida social y que son merecedores y necesitados de protección penal. ¿Cómo se estructura el tipo penal? Con una norma preceptiva que es implícita, subyace de la descripción del comportamiento. Si nosotros identificamos tipos penales, no vamos a encontrar mandatos o prohibiciones expresos. Esta norma preceptiva subyace de la descripción típica. Cuando el legislador dice comete homicidio el que priva de la vida a otro y al responsable de homicidio se le aplicarán de 10 a 25 años de prisión, en esta descripción subyace una norma que puede ser un mandato o una prohibición. En el caso concreto, pues se trata de una prohibición. El famoso no matarás. Lo que nos está diciendo es no prives de la vida a un ser humano, porque si lo haces, entonces vendrá la consecuencia más grave. Y por eso el tipo penal también tiene una norma de sanción. Una segunda acepción es el derecho penal entendido como una ciencia, que es conocida como dogmática penal. Se refiere a aquella disciplina que tiene por objeto el estudio completo y sistematizado del ordenamiento jurídico penal. Se le conoce con el término dogmática porque toma su objeto de estudio como un dogma. Como ustedes saben, dogma es una premisa que resulta irrefutable. Cuando nosotros catalogamos a la ciencia del derecho penal como dogmática, no nos referimos a que las premisas que están en esta disciplina sean irrefutables. Lo que el intérprete no puede cambiar es su objeto de estudio. Ese ordenamiento penal que será la base a partir de la cual va a construir todo su sistema, todo su estudio, toda su interpretación, pues no puede ser modificada y por ello para él es un dogma. Esta dogmática penal se encuentra dividida para su estudio en dos grandes apartados. La parte general en donde se estudia la norma penal, el delito y las consecuencias del delito y la parte especial donde se estudian los tipos penales en particular. Tanto aquellos que están contenidos en un código penal como los que se encuentran dispersos en otras leyes que pueden ser leyes especiales o incluso leyes que no son de naturaleza penal. Particularmente en México tenemos este fenómeno. No todos los tipos penales están en un código penal. Tenemos también leyes administrativas, tenemos leyes procesales que contemplan tipos penales. ¿Cómo se va a construir esta dogmática jurídico penal? Aquí no es otra cosa que una forma especializada de la construcción de la dogmática jurídica. Nos dice Luis Felipe Guerrero que la dogmática jurídica es el análisis sistemático, ordenado, completo e integral de los textos legales. Podemos apreciar de esta definición las tres etapas de la dogmática jurídica que es la que se aplica desde luego también a la dogmática penal. Lo primero es la etapa interpretativa. El jurista, el intérprete, toma su objeto de estudio, código penal federal de México o código penal del Ecuador. Toma un objeto de estudio concreto y lo primero que hace es implementar recursos hermenéuticos que le van a permitir desentrañar el sentido de la norma. Lleva a cabo pues una interpretación de las distintas normas. Luego viene una segunda etapa que es la sistemática. El intérprete armoniza cada disposición con una estructura más amplia, con un sistema que comprende el fondo subyacente de la esencia que está regulada por él. Cada norma es interpretada y ubicada dentro de un sistema que evita antinomias, que pretende en algunos casos también superar las contradicciones que se encuentran en el propio ordenamiento. Entonces, una vez que el intérprete ha sistematizado un ordenamiento jurídico, viene la llamada etapa crítica. El jurista asume una propia postura, construye sus propias teorías. Por eso la ciencia del derecho penal no es estática, siempre está cambiando. Y es esta etapa crítica la que permite la evolución de la ciencia del derecho penal. Particularmente, la dogmática penal es una rama del derecho que más alto grado de cientificidad ha alcanzado. Hay una gran cantidad de constructos teóricos complejos que dan cuenta de la alta especialización que se requiere para poder comprender la norma penal. Por eso qué importante, que se realice un diplomado de esta naturaleza, un diplomado en derecho jurídico, porque se requiere profundizar en el conocimiento de una ciencia que ha desarrollado elevados constructos teóricos. Como pocas disciplinas jurídicas, vamos a encontrar tantas teorías también desarrolladas, también fundamentadas, como en el ámbito penal. Conceptos que incluso han impactado en otras disciplinas. Hace un rato decíamos, hablábamos del tipo penal y cómo todo lo que se ha construido a partir del tipo penal empieza a impactar ya también en otras disciplinas. El concepto tipicidad ya es utilizado también en el ámbito del derecho disciplinario, del derecho administrativo sancionador, del derecho fiscal. Esto da cuenta del impacto que tienen los constructos teóricos en el sistema, en la dogmática penal. Y finalmente, utilizamos la expresión derecho penal también en un sentido subjetivo. Y nos referimos a la potestad punitiva del Estado. El llamado yus puniendi o derecho a castigar. ¿A qué se refiere esta potestad punitiva del Estado o esta facultad? Pues a la posibilidad que tiene el Estado para definir tipos penales, para investigar el delito y perseguir a delincuentes, para imponer penas y medidas de seguridad y para ejecutar la pena. Es decir, la facultad para criminalizar los comportamientos. Esto es una potestad exclusiva del Estado. Definir tipos penales. Pues es una función que corresponde al legislador, al legislador penal. El profesor Zaffaroni la llama criminalización primaria. El legislador establece cuáles son los comportamientos más graves, los que lesionan los bienes jurídicos más valiosos para la sociedad. Y entonces hace una selección para llevar a cabo la tipificación de esos comportamientos. Esto corresponde, pues, al poder legislativo. También es la facultad punitiva incluye la investigación del delito y la persecución de los delincuentes. Una función que está a cargo de las fiscalías que durante muchos años pertenecieron al poder ejecutivo y que ahora han ido transitando hacia la autonomía. Un órgano del Estado que formalmente no forma parte del poder ejecutivo ni del legislativo y tampoco del judicial, pero que también ejerce poder público. Otra función, la de la imposición de penas y medidas de seguridad, la función jurisdiccional penal, que corresponde a los jueces. Determinar si un comportamiento es delictivo y si un sujeto es responsable por la comisión de ese delito. Y por lo tanto se hace merecedor de la pena o medidas de seguridad. Y finalmente la función de ejecución que corresponde al poder ejecutivo en cuanto a la ejecución propiamente de la pena, pero también en algunos casos, como es en el de México, pues tenemos una autoridad jurisdiccional para resolver las cuestiones de fondo en cuanto a la pena y que es el llamado juez de ejecución. Por lo tanto, podemos apreciar en el ejercicio de esta potestad la división de poderes. Interviene el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Cuál es el objetivo de la división de poderes? Pues evitar la concentración de uno de estos en una persona o en una institución, en una entidad que pueda generar abuso de poder, abuso de autoridad. Y por ello, hay pesos y contrapesos entre los distintos poderes que ejercen el poder público. en el ámbito penal se aprecia con toda claridad la importancia de esta división. Porque la potestad punitiva es el mecanismo más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales y por ello la necesidad de esta división. Por eso se dice, ¿verdad? El que tiene por acusador al juez requiere a Dios por abogado. Esa es la razón por la cual hay que dividir el ejercicio de la potestad punitiva. Pero esta potestad no solamente es ejercida por los poderes constituidos. El poder constituyente también lleva a cabo esta función. ¿De qué forma? Pues estableciendo en la constitución las directrices que toda autoridad debe seguir y los límites que debe respetar a favor del gobernado en su actuación punitiva. Por ello es que ha adquirido en los últimos años, en los últimos tiempos, una importancia en el estudio del poder punitivo. Si ustedes tienen oportunidad de ver tratados de derecho penal, sobre todo del siglo pasado, de principios, de mediados, vamos a encontrar que se enfocaban principalmente en el estudio del derecho penal objetivo, del estudio del ordenamiento jurídico penal, la teoría del de la norma penal, la teoría del delito, la teoría de la pena y el estudio de los tipos penales en particular. Pero no se abordaba el estudio de la potestad punitiva, pero en los últimos años ha adquirido una particular importancia. y esto es así porque se ha reconocido en la potestad punitiva la forma en que se ejerce con mayor intensidad violencia institucional. Implica privación o restricción que de manera monopólica hace el Estado a los derechos fundamentales del imputado. Por eso se afirma que el derecho penal es el más autoritario de los sistemas de control social formalizados. Dice Muñoz Conde hablar de derecho penal es hablar de un modo u otro siempre de violencia. Violentos son generalmente los casos de los que se ocupa el derecho penal, robo, asesinato, violación, rebelión. Violenta es también la forma en que el derecho penal soluciona estos casos. Cárcel, manicomio, suspensiones e inhabilitaciones. A la violencia social le anteponemos la violencia institucional. Que si bien es cierto es institucional no deja de ser violencia y por ello debe ser controlada, debe ser sometida a límites. Pues si no sucede esto entonces se puede desbordar en perjuicio de los derechos humanos de los gobernados. Puede generar abuso de poder, puede generar ejercicio arbitrario del poder público. Por ello es necesario limitar este poder. Sergio García Ramírez reconoce que en el procedimiento penal, en el sistema penal, se construye una de las porciones más detalladas y relevantes del orden penal constitucional, donde los derechos humanos tienen un crítico escenario y el autoritarismo puede operar a discrecio. Por ello es que el sistema penal, el poder penal debe ser sometido a límites y debe ser justificado. ¿Cómo se va a justificar el derecho penal? según el tipo de estado en el que se encuentre inmerso. La función del derecho penal no es la misma en un estado democrático, en un estado constitucional de derecho, que en un estado fascista o totalitario. En un estado de esta naturaleza, el derecho penal es el brazo armado que utiliza el poder para combatir a sus enemigos políticos, para combatir a los enemigos del régimen. El derecho penal se utiliza para legitimar políticas públicas, muchas de ellas contrarias a los derechos humanos. Ese es el derecho penal del estado totalitario. Se utiliza para reprimir, para violentar derechos humanos. En cambio, en un estado constitucional tiene una función diferente. ¿Pero qué es el estado constitucional de derecho? El profesor Luigi Ferraioli considera que existen dos tipos de estado de derecho que habría que distinguir con toda claridad. el llamado estado legislativo y el estado constitucional. En el primero, todos los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercidos en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. En el segundo, los poderes públicos están además sujetos a la constitución no sólo en lo relativo a las formas sino también en los contenidos. Entonces, tenemos un estado legislativo de derecho donde el poder preponderante como su nombre lo dice es el poder legislativo el que crea la ley. En el poder legislativo radica la voluntad popular. La ley es producto de un legislador que es electo democráticamente. Pero en el estado constitucional habrá un poder preponderante, habrá un poder que tenga un rol más protagónico que es el defensor de la constitución. Y ese poder que defiende la constitución es el judicial. Por eso el poder judicial tiene una mayor protagonismo en este tipo de estados. En el estado legislativo el poder judicial simplemente aplica la ley. el juez es la boca de la ley. En el estado constitucional no. En el estado constitucional el juez puede apartarse de la ley si esta es contraria a los principios constitucionales que se encuentran en la carta máquina. por lo tanto el estado en el estado constitucional de derecho todos los poderes incluidos el legislativo están vinculados al respeto de principios sustanciales establecidos por las normas constitucionales tales como la división de poderes los derechos fundamentales el control de constitucionalidad. Por lo tanto el estado constitucional no es el que tiene una constitución sino aquel en el que su constitución garantiza esos principios sustanciales. Veamos el caso de la constitución política de México. Podemos considerar que según esta constitución el estado mexicano no es constitucional parece que sí. Parece que sí tenemos elementos normativos que nos permiten afirmar que México es un estado constitucional al menos en la norma jurídica. El artículo primero establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la constitución y en tratados internacionales. todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar derechos humanos. Entonces ahí está el reconocimiento y garantía de derechos humanos uno de los principios sustanciales del estado constitucional. El artículo 40 nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática. Régimen democrático otro principio sustancial. Artículo 49 división de poderes. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial. no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Otro principio sustancial. Finalmente mecanismos de control constitucional. La constitución prevé amparos directos e indirectos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Todos estos elementos nos llevan a estimar que México es un estado constitucional o al menos esa es una aspiración una aspiración del constituyente. ¿Y por qué decimos que es una aspiración? Porque para que sea un verdadero estado constitucional estos principios deben verificarse cotidianamente. Deben vivirse los derechos humanos, deben respetarse de forma cotidiana. debe de haber una auténtica separación de poderes. Cuando no es así, cuando vivimos crisis de derechos humanos, cuando afirmamos que en México la tortura es una práctica cotidiana, que hay desapariciones forzadas también de forma cotidiana, pues no se respetan los derechos humanos por mucho que lo diga la constitución. y por lo tanto eso no puede ser un estado constitucional. Un estado en donde desaparecen 43 estudiantes y el estado no sabe dónde se encuentran, donde hay impunidad, pues eso no puede ser un estado constitucional. donde no se respeta la división de poderes, si el legislativo a través de una reforma legal pretende ampliar el periodo de un presidente de una suprema corte, pues no se está respetando la división de poderes. Cuando hay injerencia del ejecutivo en el legislativo o en el judicial, pues es claro que eso no es un estado constitucional. Por eso afirmamos, en México hay avances, pero no somos un estado constitucional. La constitución no dice en forma expresa que el estado mexicano sea constitucional, pero vemos de estas disposiciones que sí es una aspiración, cosa diferente en la constitución del Ecuador. que nos dice el Ecuador es un estado constitucional de derechos, estado constitucional de derechos. Esta primera afirmación del artículo primero de la constitución, pues establece cuáles son las características que debe regir al Ecuador como un estado soberano, un estado que respeta el régimen democrático, un estado que respeta los derechos humanos. El estado constitucional se construye a partir del reconocimiento de la dignidad humana, pero insisto, estos principios fundamentales deben verificarse cotidianamente, deben vivirse. Si no es así, pues solo son buenos deseos, buenas intenciones del constituyente. Ya dijimos cuál es la función del derecho penal en un estado dictatorial. ¿Cuál es entonces la función del derecho penal en un estado constitucional? Pues se afirma que tiene una esencia garantista. El derecho penal solo se va a justificar si además de prevenir delitos logra minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Por eso tiene una función protectora. La tutela que otorga el derecho penal no solo recae sobre los bienes jurídicos afectados con los delitos, sino también se extiende a los destinatarios de la acción penal. Y es así como el derecho penal establece límites a la potestad punitiva para evitar el abuso de autoridad y el ejercicio arbitrario del derecho. Por lo tanto, el derecho penal pretende que sea respetada la dignidad humana del inculpado a que se realicen la seguridad jurídica y la justicia. Durante mucho tiempo se ha dicho que los derechos humanos solamente generan impunidad. Eso es falso. Eso es una falacia. se afirma que hay un dilema entre derechos humanos y seguridad pública. ¿Qué prefiere la ciudadanía? ¿Que se respeten los derechos humanos o que haya seguridad pública? Esto es un falso dilema. Esto es mentira. El derecho penal garantista derecho penal que busca que se respeten los derechos humanos del inculpado no busca de ninguna manera la impunidad. No busca dejar a la víctima desprotegida. Busca la seguridad jurídica y la justicia. La víctima también debe ser protegida por el derecho penal. Entonces cuando se dice que los derechos humanos son los culpables de la impunidad, los culpables de la inseguridad, es una falacia, es una mentira. La impunidad es producto de una inadecuada actuación de los operadores del sistema penal. Es responsabilidad de los ministerios públicos, es responsabilidad de los jueces, no de los derechos humanos. Y obviamente no de todos. aclaro, tendemos mucho a generalizar, no es así. Si se genera impunidad es porque hay una actuación indebida de un servidor público concreto, no de todos los ministerios públicos, no de todos los jueces. Tendemos a generalizar y eso tampoco es correcto. También el derecho penal garantista busca que se impongan las penas por conductas que ocasionen un daño a bienes jurídicos fundamentales, importantísimos, indispensables para garantizar la vida social. Y también que exista un equilibrio entre la pena y el daño causado, es decir, una proporcionalidad. Por esto, el derecho penal protege bienes jurídicos de los miembros de la sociedad para que no sean afectados ni con los delitos y ojo aquí tampoco con las penas. Por eso Roxin afirma al gobernado lo protegemos mediante el derecho penal pero también lo protegemos del derecho penal. No queremos afectar bienes jurídicos ni con delitos pero tampoco con las penas. Y entonces de lo que se trata es de determinar si queremos un régimen democrático o queremos un régimen autoritario. Los regímenes autoritarios utilizan al derecho penal para violar derechos humanos. Lamentablemente empezamos a ser testigos de un endurecimiento de la potestad punitiva. no solamente en su vertiente penal también en su vertiente administrativa sancionadora en la cual incluimos a la disciplinaria empieza a endurecerse esta reacción pero no va acompañada del aparato garantista del derecho penal. Y eso desde luego que es un riesgo. Tenemos que estar alerta frente a lo que está sucediendo. Se están sancionando administrativamente comportamientos sin respetar el debido proceso. Lo mismo pasa también con las sanciones disciplinarias. El servidor público empieza a ser considerado como un enemigo y se empiezan a restringir sus derechos públicos. Entonces hay que estar alerta frente a estos acontecimientos porque en la medida en que un estado respete los límites al poder punitivo podemos afirmar que se trata de un régimen democrático. Conforme no se van respetando estos principios a los que hemos hecho referencia proporcionalidad bien jurídico dignidad humana humanidad de penas etcétera pues entonces nos estaremos dirigiendo hacia un derecho penal propio de un régimen democrático. ¿Cómo se limita el derecho penal? Pues tanto en la constitución pero también a través de convenciones internacionales. El derecho penal se limita a través de principios de fuente constitucional o de fuente convencional y esos principios no son otra cosa que derechos húmedos. La limitación tradicional al derecho penal estaba en las cartas magnas en las constituciones pero cuando concluye la segunda guerra mundial a mediados del siglo pasado y cuando la comunidad internacional se da cuenta de las graves atrocidades que se vivieron durante el régimen nazi pues se dieron cuenta que el orden jurídico interno resultaba insuficiente para proteger al ser humano frente a regímenes totalitarios y por ello se empieza a construir un derecho internacional de los derechos humanos un derecho internacional que es diferente al derecho internacional público tradicional el derecho internacional público tradicional regula las relaciones entre estados soberanos la principal fuente de este derecho son las convenciones internacionales que no son otra cosa que acuerdos de voluntades son contratos en sentido estricto que crean modifican o extinguen derechos y obligaciones son convenciones inalagmáticas donde hay recíprocos derechos y obligaciones el derecho internacional de los derechos humanos tiene una naturaleza diferente se empieza a construir a partir del reconocimiento de la dignidad humana en esas convenciones sólo encontramos derechos para los gobernados y las obligaciones son sólo para los estados por eso Sergio García Ramírez afirma que los derechos humanos son límites a la soberanía de los estados un estado en ejercicio de su soberanía decide respetar los derechos humanos y por lo tanto se limita en su actuar y esto luego no nos gusta escucharlo en latinoamérica máxime porque luego hay injerencias de otras de otras potencias de otros estados pero la realidad es que cuando un estado suscribe un tratado internacional en materia de derechos humanos está cediendo parte de su soberanía cuando un estado acepta la competencia contenciosa de un tribunal internacional está cediendo parte de su soberanía y lo hace en ejercicio de su soberanía entonces encontramos pues un programa penal constitucional y convencional los derechos humanos a los destinatarios del sistema penal ya no solamente los vamos a encontrar en las constituciones sino también en tratados internacionales Wall Street afirmaba que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su constitución Goldschmidt dice queremos ver cuál es el régimen de un estado qué tan consolidada tiene su democracia vayamos al sistema penal y ese es el termómetro que nos permite conocer si un estado es verdaderamente democrático o es un estado con tintes autoritarios un estado totalitario es el derecho penal es el sistema penal ese termómetro por lo tanto en un estado constitucional el derecho penal tiene que tener una vocación humanista se construye teniendo como piedra angular a la persona humana el orden jurídico empezó a construir el principio de dignidad humana a mediados del siglo pasado y a partir de que concluye la segunda guerra mundial se empieza a construir en estas convenciones internacionales pero en el ámbito penal ese principio no era desconocido la dignidad humana ya se encontraba reconocida en los programas penales constitucionales cuando se prohibía la tortura o cuando se prohibían penas o tratos crueles inhumanos o degradantes ahí el derecho penal desde la época liberal desde el pensamiento liberal del siglo dieciocho ya reconocía a la dignidad humana y por ende empieza un proceso de humanización y de racionalización del derecho penal y es por ello que encontramos en las constituciones y en los tratados internacionales derechos humanos dirigidos a los destinatarios del sistema penal derechos humanos de naturaleza penal por ejemplo la proscripción de la tortura la prohibición de penas inhumanas y trascendentales el principio de legalidad no lo imprime nula pena sin el leye producto del pensamiento penal liberal prohibición de detenciones arbitrarias el derecho a la no auto incriminación son algunos obviamente hay muchos otros de naturaleza sustantiva de naturaleza adjetiva y de naturaleza ejecutiva vamos a encontrar derechos humanos en los códigos penales vamos a encontrar derechos humanos en los códigos procesales penales y vamos a encontrar derechos humanos en las leyes de ejecución penal fíjense un dato interesante desde que México obtuvo su independencia el estado mexicano tuvo como una de sus prioridades contar con un procedimiento penal democrático esa fue una de las principales preocupaciones en el México independiente superar el procedimiento penal de la época virreinal que tenía ciertos rasgos inquisitivos en México hemos tenido varias constituciones la primera de corte federal la constitución de mil ochocientos veinticuatro no contenía una declaración de derechos humanos actualmente la gran mayoría de las constituciones en el mundo tienen dos partes una parte dogmática que es la declaración de derechos humanos el reconocimiento de derechos humanos y otra parte que es la orgánica la que tiene las funciones las facultades de los órganos del estado pero hay algunas constituciones que no que solamente que no tienen parte dogmática solamente tienen la parte orgánica este es el caso de la primera constitución mexicana la de mil ochocientos veinticuatro si ustedes ven esa constitución no van a encontrar una declaración de derechos humanos solamente la parte orgánica pero en varios de los artículos se establecían algunos de estos principios no tenía reconocimiento de derechos humanos pero sí reconocía varios derechos humanos del sistema a los destinatarios del sistema penal porque esa es la importancia que tienen estos derechos humanos definen el tipo de estado en el que nos encontramos inmersos pero hay una discrepancia frente a este programa penal constitucional y convencional encontramos procedimientos penales con tintes inquisitoriales no este profesor usted está hablando del siglo pasado en la actualidad en toda América Latina tenemos ya el sistema acusatorio adversarial respetuoso de los derechos humanos pues sí en la ley en la tinta ya está pero en la práctica sigue habiendo detenciones arbitrarias en la práctica sigue habiendo abuso de autoridad sigue habiendo tortura sigue habiendo incomunicación entonces pues lo que dice este programa penal no se vive en la práctica cotidiana seguimos encontrando abusos muchos de ustedes son litigantes y saben que lo que les digo es cierto este programa penal constitucional y convencional está conformado por derechos humanos derechos humanos que pueden estar en la propia constitución o que pueden estar en tratados internacionales pero que juntos conforman un nuevo bloque de constitucionalidad un parámetro de regularidad constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales también forman parte de la constitución y por lo tanto gozan de supremacía constitucional y el que una cosa deba ser no implica que sea ni viceversa y por ello estamos siendo testigos de un fenómeno al cual Sergio García Ramírez denominó como regresiones penales desde el pensamiento liberal del siglo dieciocho el derecho penal ha venido progresando en el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana y de los derechos humanos pero dice García Ramírez actualmente en el mundo entero avanzan hoy ciertas tendencias regresivas suelen invocar las exigencias de la seguridad establecen una suerte de dilema falso dilema entre derechos humanos y seguridad estado de derecho social y estado de control y policía en la constitución mexicana estas regresiones las podemos identificar con tres figuras dos de las cuales ya han sido declaradas inconvencionales por la corte interamericana de derechos humanos el arraigo y la presión preventiva o físicos figuras constitucionales que representan un claro retroceso en esta progresión penal el arraigo surge por primera vez en el país en el ámbito penal como una medida cautelar en materia penal en virtud de la ley federal contra la delincuencia organizada de mil novecientos noventa y seis esta ley federal fue severamente cuestionada por el sector garantista del derecho penal particularmente por instituciones como la del arraigo que permitió detener a una persona hasta por noventa días para investigar su posible intervención o participación en una organización criminal y con esto se rompió toda una tradición en México que entendía la necesidad de primero investigar para luego detener el paradigma propio de un sistema penal democrático pero con el arraigo se transforma y entonces primero se detiene y luego se investiga pero aunado a la violación de derechos humanos que representa la sola imposición del arraigo pues también durante su ejecución se daban otras violaciones graves como incomunicaciones torturas tratos crueles inhumanos de grandes ante los reclamos de su inconstitucionalidad el constituyente mexicano lo resolvió de una forma trivial si el problema es que no está en la constitución elevémoslo a rango constitucional como si fuera un tema de forma y no de fondo el que esta figura está en la constitución no la hace legítima porque a todas luces es incompatible con los propios principios sustanciales que se encuentran contenidas en la constitución y que fundamentan el llamado estado constitución se se constitucionaliza en el año 2008 una reforma constitucional constitucional que ha sido catalogada como bipolar porque por un lado establece el sistema acusatorio respetuoso de derechos humanos pero por otro fortalece toda una serie de medidas de restricciones a derechos humanos a los integrantes de la delincuencia organizada y ni siquiera los integrantes a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada porque en virtud de la presunción de inocencia tenemos certeza que una persona forma parte de una organización criminal hasta que hay una condena pero le damos el tratamiento desde antes y restringimos sus derechos humanos producto de esta misma reforma bipolar tenemos la prisión preventiva oficiosa una herencia del sistema anterior en el sistema anterior la prisión era la medida cautelar por excelencia al dictarse un auto de formal prisión que era el auto cabeza de proceso penal la consecuencia natural era la imposición de la prisión preventiva con medida cautelar el inculpado tenía que ofrecer una contra garantía si es que quería seguir su proceso en libertad y esto sólo podía darse de forma excepcional cuando se dieran determinados requisitos constitucionales ilegales de tal suerte que si no se daban esos requisitos no podía ofrecer esa contra garantía y obtener la libertad seguía su proceso necesariamente en prisión cuando se adopta el sistema acusatorio en la constitución mexicana en 2008 se deja esta prisión preventiva oficiosa que no tiene una explicación un sustento un fundamento en el sistema acusatorio en este sistema la prisión preventiva es la última ración de las medidas cautelares se justifica por su necesidad cuando será necesaria cuando existe el riesgo de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia exista peligro para la víctima o testigos o vaya a destruir elementos de prueba ahí se justifica la imposición de la prisión preventiva en otros supuestos no pero el constituyente decidió dejar ahí unos supuestos en los que iba a operar de forma oficiosa luego han venido otras reformas constitucionales que han aumentado el catálogo de tipos penales respecto de los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa y no obstante que hay una condena acaba de haber una iniciativa de reforma a la constitución que se presentó el 5 de febrero pasado y que tiene como finalidad seguir ampliando el catálogo entonces no obstante esta condena pues es claro que no hay una voluntad política para cumplir finalmente la figura de la extinción de dominio que consiste en la pérdida de la propiedad respecto de bienes en los que no se acredite el origen ilícito de los mismos y una reversión de la presunción de inocencia se presume que determinados bienes son de origen ilícito y por lo tanto se revierte la carga de la prueba se debe de acreditar que fueron obtenidos de forma ilícita y no como corresponde en un estado democrático que el acusador tiene la carga de la prueba si se afirma que son bienes que tienen un origen ilícito pues corresponde a la representación social acreditar esta circunstancia vean cómo pues se van construyendo toda una serie de restricciones a derechos humanos a nivel constitucional hemos hablado del derecho penal humanista hemos hablado de derechos humanos pero cuáles son las tendencias político criminales actuales contrario a esto una expansión del derecho penal si la pena pública es el recurso más drástico con el que cuenta el estado para resolver los conflictos sociales su uso debe ser limitado minimizado y por ello es la última ratio de la política criminal pues en la actualidad no se respeta este principio el derecho penal es la prima ratio todo queremos resolver con derecho penal todo queremos tipificar como delito cualquier comportamiento cualquier problema social entonces aumentemos el catálogo de los tipos penales como si una reforma a la ley resolviera el problema una segunda tendencia es el aumento de la pena privativa de libertad a niveles kafkianos el fin de la pena es la reinserción social la readaptación social hay penas cuyo quantum rebasa la expectativa de vida de un ser humano y por ende no cumplen con esta finalidad constitucional y convencional también están los tratados internacionales esta finalidad del sistema penitenciario pero en los códigos penales tenemos incluso la pena de prisión vitalicia en México penas de 70 80 100 años de prisión 100 años de prisión no es la máxima la máxima es 140 en la ley general para prevenir y sancionar el secuestro tenemos un tipo penal en el que si se priva de la vida a la víctima del secuestro se impondrá al infractor hasta 140 años de prisión no hay quien los viva en nuestro país en enero pasado perdón en enero pasado participamos en un foro en Argentina con el profesor Zaffaroni y hacíamos referencia a estas circunstancias que pasan en México y él decía en tono sarcástico y nadie puede irse al amparo para que le garanticen los 140 años de vida bueno esos niveles absurdos donde claramente no se cumple con los objetivos con los fines del derecho penal y finalmente la configuración de regímenes penales de excepción que se caracterizan por la disminución de los derechos humanos de los destinatarios de esos sistemas penales de excepción disminución de derechos sustantivos de derechos procesales de derechos ejecutivos hay determinado sector de la criminalidad que representa particular preocupación particular peligrosidad y frente a ellos hay que actuar todavía con un régimen mucho más drástico que el propio derecho penal lo que la doctrina ha denominado el famoso derecho penal del enemigo que ya ha sido constitucionalizado como en el caso de México en México empezó a utilizarse la expresión delincuencia organizada en una reforma que se dio en el año de 1993 y a partir de ahí ha venido toda una tendencia regresiva que se consolida en el año 2008 con una serie de disposiciones que fortalecen el régimen penal de excepción y este régimen es peligrosísimo no nos queremos dar cuenta de ello hay incluso colegas que lo defienden y grandes amigos además y amigas pero es sumamente riesgoso es sumamente riesgoso porque la línea es tan delgada entre el respeto a los derechos humanos y la violación de derechos humanos que debemos de ser sumamente cuidados muy cuidados estos regímenes han sido utilizados por dictaduras militares hace poco tuve la oportunidad de visitar Chile y particularmente el museo de la memoria y los derechos humanos y realmente es sumamente impactante todas las atrocidades las graves violaciones a los derechos humanos que se vivieron durante la dictadura militar con la imposición de un régimen de excepción no dirigido a los criminales más peligrosos dirigido al ciudadano que se atrevió a ir en contra del régimen a manifestar una expresión a salir durante una hora que no era la permitida esos son los verdaderos riesgos de estos regímenes penales de excepción y bueno esto sería la primera parte de mi exposición desde luego la más extensa puesto que hablamos de la justificación del derecho penal ahora en esta segunda parte hablaremos de la justificación de la pena y para ello habrá que recordar que las teorías que justifican la pena se han dividido tradicionalmente en absolutas y relativas y también hay un tercer sector de teorías que toman algunos postulados de unas o de otras y por ello se consideran como teorías mixtas teorías absolutas también son conocidas como retributivas y se denominan así porque consideran que la pena tiende a fines absolutos tales como el imperio de la ley o la realización de la justicia la pena es pues un fin en sí mismo dentro de estas teorías absolutas destacan la teoría de la retribución moral de Kant y la teoría de la retribución jurídica de Feger para Kant la pena está relacionada con la justicia y la entiende como un castigo al infractor por haber cometido el delito que es una conducta que constituye su presupuesto el imperativo es actuar de tal manera que nunca se utilice la humanidad como un instrumento ni en tu persona ni en la persona de los demás sino siempre como un fin es decir la pena es entendida por Kant como un mal que se impone al infractor por el mal que causó al cometer el delito por eso tiene un contenido moral y desea Kant incluso si la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros se disolviera por ejemplo si un pueblo que habitase una isla decidiera separarse y dispersarse por todo el mundo el último asesino que se hallara en prisión debería ser ejecutado para que cada uno tuviera la experiencia del valor de sus actos y el crimen no recayera sobre el pueblo que no hubiera querido ese castigo porque este podría ser considerado como un partícipe de esa pública violación de la justicia vean pues como entiende Kant a la pena como un mal que necesariamente debe de imponerse si no quiere ser la sociedad partícipe de el crimen por su parte Hegel construye una justificación a partir del método que él utiliza que es la dialéctica según esta posición la pena es una negación de la negación de la voluntad general siguiendo la dialéctica hegeliana pues la tesis la vamos a encontrar en la ley que es la depositaria de la voluntad general la antítesis va a ser la negación de la voluntad general es decir el delito y por lo tanto la síntesis va a ser la negación del delito como se niega el delito imponiendo la pena al imponer la pena niego el delito y restablezco la voluntad general entonces según hegel la pena tendrá como función negar la negación de la voluntad general frente a estas teorías absolutas encontramos otras relativas que también son conocidas como preventivas y que consideran que la pena tiene un fin relativo que es la prevención dentro de las teorías preventivas destaca la teoría de la prevención general y de la prevención especial la prevención general puede entenderse en un sentido positivo o en un sentido negativo de manera positiva pues es un mensaje a la colectividad en torno al respeto a la norma es un mensaje de confianza dice el legislador confía en la norma porque si no se respeta entonces se va a imponer la sanción la consecuencia más grave que contemple el orden jurídico por ejemplo homicidio comete homicidio el que viva de la vida a otro al responsable de homicidio se le impondrán de 10 a 25 años de presión dice el legislador ahí la pena es un mensaje dirigido a la colectividad para que confíen en la norma confíen que no se va a privar de la vida de un ser humano porque si eso sucede entonces se impondrá una sanción de 10 a 25 años de prisión se impondrá la pena pública el recurso más drástico del estado ese ese mismo mensaje algunos lo han interpretado en un sentido negativo dice no no es un mensaje a la colectividad en torno al respeto es una amenaza para que los miembros de la sociedad no cometan delitos no prives de la vida a un ser humano porque si lo haces te voy a imponer prisión de 10 a 25 años vean como es el mismo mensaje pero es interpretado de distinta forma también tenemos la prevención especial que puede entenderse en sentido positivo o en sentido negativo ya el mensaje no va dirigido a la sociedad el mensaje va dirigido al infractor en un sentido positivo para que no vuelva a delinquir a través de la reinserción social el estado brinda ofrece al infractor la posibilidad de que a través de la educación el trabajo el deporte etc no vuelva a delinquir es una invitación de él dependerá si decide hacerlo o no en ejercicio de su libertad pero hay quien entiende este mensaje de una forma negativa dice no no en realidad al imponer la pena se está segregando al infractor se está excluyendo del grupo social para que de esta forma no vuelva a cometer delitos como no va a cometer delitos pues estando privado de su libertad en realidad se le está inocuizando se le está neutralizando a través de la segregación y de esa forma pues no comete delitos finalmente la teoría dialéctica de la unión que es una teoría mixta desarrollada por Roxin que entiende que el fin de la pena no se da en un solo momento ni es uniforme dice Roxin cuando se encuentra contenido en la norma es decir la punibilidad hay una prevención general en sentido positivo un mensaje a la colectividad para que confíe en la norma el estado no puede ver a sus gobernados como posibles delincuentes todos son posibles delincuentes a los que hay que amonizar no no es así entonces es un mensaje en sentido positivo cuando se individualiza la pena en la sentencia por parte del juzgador lo que prevalece es un sentido de retribución cuando el juez dice Juan Pérez cometió el delito de homicidio y se le encuentra una pena de doce años allí impera un sentido de retribución de castigo pero cuando se ejecuta la pena entonces su finalidad es la prevención prevención en sentido positivo dice Roxin es un ofrecimiento que hace el estado al infractor pero en el ejercicio de su libertad de él dependerá si quiere tomar este ofrecimiento o no puede ser que se le den los mejores elementos para que no vuelva a delinquir pero decide salir y volver a hacerlo y no quiere decir que sea necesariamente un fracaso de la readaptación o de la reinserción social porque finalmente el sujeto tiene libertad el estado constitucional garantiza libertades incluso la de aquel que decide cometer el delito una persona está en libertad de cometer cualquier delito puede hacerlo y si decide hacerlo en ejercicio de su libertad habrá una consecuencia la más grave pero finalmente es parte de una garantía una libertad que reconoce un estado democrático yo con esto concluyo mi participación y dejo el resto de el tiempo de la sesión por si hubiera comentarios o algunos cuestionamientos pues estamos a sus órdenes desde luego también pues si alguien quiere aportar algo a lo que hemos expuesto pues siempre son enriquecedores estos espacios insisto aquí venimos a aprender todos la verdad es que yo siempre me nutro de las participaciones de todos ustedes reitero mi agradecimiento a mi querido amigo y cada sus órdenes excelente estimado doctor muchísimas gracias gracias por esta maravillosa conferencia vamos a escuchar a las personas que tengan inquietudes por favor que levanten su mano a través de la aplicación igualmente invitarles a las personas que nos siguen a través de redes sociales para que nos dejen sus comentarios y bueno también si desean pueden escribirnos aquí a través de este chat a quienes se encuentran en la sesión de zoom vamos entonces a escuchar tenemos la mano levantada de carlos camba buenas noches estimado carlos lo escuchamos por favor gracias doctor armillo saludo su ponencia doctor eduardo traí y al mismo tiempo a la hermana república de los estados unidos de méxico efectivamente doctor a mí me estaba llamando la atención que en un estado constitucional de derechos o de derechos como usted bien lo señalaba que en la constitución mexicana aparentemente es declarativa en cambio que en la del ecuador podríamos decir es positiva y expresamente lo señalaba como bien usted lo dice en el artículo uno y en el artículo once dice que el más alto deber del estado es garantizar los derechos consagrados en la constitución y demás tratado internacional y saludo también ese legado del doctor García Ramírez porque tenemos conocimiento que él justamente fue el patrocinador de la convencionalidad y efectivamente en el ecuador tenemos lo que denominamos el bloque el bloque de constitucionalidad que está también considerado esta convencionalidad y aterrizando yo me apegaría lo que usted decía y el y la lectura que nos enviaron de la teoría de Roxy o de Roxy y y yo encuentro que él entre otras cosas nos dice que todo tiene que ser difundido socializado quiere decir educar con valores porque de esta manera se forma se forma el individuo yo podría decir que eso equivale a formar en valores en los hogares que ahí parte entonces si nosotros nos acogemos a la teoría de Roxy y considerando que la finalidad del sistema o del derecho penal es la rehabilitación porque no cabe otra porque estamos hablando de un ser humano que ha cometido un delito y ha sido juzgado con el debido proceso y tiene que haber esa reinserción social que usted señalaba y yo me atrevería a llamarla lo que se llama que hay que enseñarle que trabaje esa esa que eso que se llama la rehabilitación a través de enseñarle a que él se gane su 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 recursos sus bienes sus cosas a través del trabajo quiere decir que a través de la dignidad humana de este individuo que ha cometido un delito el estado tiene la obligación de darle esa facultad de que él recupere esa dignidad a través de esa prevención especial en sentido positivo como usted lo señalaba de la teoría dialéctica de Roxy entonces a mí me llama la atención que estado constitucional de derecho aquí como el Ecuador no tenemos ese podríamos llamar un eslabón que está perdido en esa cadena de la dignidad humana para que este individuo se rehabilite yo creo que ahí podríamos estar hablando de una facultad del estado para darle a este individuo la capacidad para que él de nuevo se reincorpore a la a la vida útil del estado eso sería doctor lo que me llama la atención aunque usted al último ya lo dejó claro con su ponencia pero que en el país en nuestro país realmente no se da yo me atrevería a decir que debería haber por decir algo huertos fincas haciendas donde enseñen oficios donde enseñen diferentes situaciones a través de de enseñanza de personas que están privadas de la libertad en las diferentes conocimientos y saberes para que ese personal tenga la mente ocupada y pueda después regresar a la vida útil y pública ese sería mi inquietud doctor y si usted pudiera ahondar o aumentar lo que le acabo de poner gracias de mi parte doctor muchísimas gracias licenciado carlos por esta disertación creo que coincido en todo lo que usted ha señalado en relación con las aportaciones del profesor garcía ramírez recientemente fallecido le comento que yo tuve la oportunidad de ser cercano a él durante mucho tiempo me consideró él un amigo y yo desde luego también a él y tuvimos oportunidad de compartir muchas de las preocupaciones y de las reflexiones que usted mismo también ha señalado lamentablemente falleció en enero pasado pero ha dejado un gran legado entre lo que destaca el concepto control de convencionalidad de esa institución que me parece es un mecanismo muy importante para la defensa de los derechos humanos en sede nacional creo que queda claro que los sistemas regionales y el universal de protección de derechos humanos no tienen la capacidad para garantizar estos derechos humanos y por lo tanto la apuesta tiene que ser la defensa en sede nacional y creo que a través del mecanismo del control de convencionalidad se puede lograr nosotros hemos realizado diversos trabajos que con mucho gusto los podemos compartir a través de de mi querido amigo el profesor Armijos sobre cómo los poderes públicos deben de ejercer el control de convencionalidad para evitar las violaciones graves a derechos humanos que se hacen en el ámbito del sistema penal particularmente hay algunos trabajos que he hecho sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa del arraigo y cómo los estados utilizando este mecanismo pueden superarlos inaplicar la norma o bien darle una interpretación conforme a la constitución y conforme a los tratados internacionales la política criminal actual ha sido errática hemos generado más violencia conforme conforme hacemos más drástico al poder punitivo al derecho penal lo hacemos más violento aumenta la violencia social y entonces estamos inmersos en un círculo vicioso que no podemos superar cada vez más la sociedad se vuelve más violenta incluso a niveles irracionales hay una crisis de violencia en América Latina y la clave para solucionar esto no está en el aumento de penas no está en la restricción de derechos humanos la respuesta está en la educación como usted lo acaba de decir muy afinadamente tenemos que introyectar valores tenemos que voltear hacia políticas públicas que garanticen la salud de las personas que garanticen el trabajo digno que garanticen la educación que garanticen el deporte en la medida en que fortalezcamos todas esas políticas públicas van a reducir los delitos si la apuesta solamente es atipificar comportamientos y la apuesta es aumentar apenas esas estrategias son insuficientes no son insuficientes ineficaces en qué momento le importa al delincuente la pena hasta que lo detienen una persona que va a cometer un delito no va antes a un código penal y ve cuál es la pena que corresponde y valora y pondera y bueno si me voy a puede ser una pena hasta de 140 años no entonces no lo voy a hacer no sino hasta que lo detienen algunos de ustedes litigantes defensores saben que esto es cierto yo litigué 10 años y litigué en materia penal y muchas veces lo primero que me preguntaban los clientes era Lik cuánto me toca conocen el cuantum de las penas tipificar delitos tipificar comportamientos como delitos resuelve los problemas no al contrario al contrario ven el ejemplo del feminicidio pensamos que con solo tipificar el comportamiento van a reducir los feminicidios no aumentan siguen en aumento es gravísimo lo que está pasando es gravísimo que aumenten cada día los feminicidios no obstante las campañas no obstante que se aumenten las penas se criminalice este comportamiento porque eso es insuficiente para atender el problema social fortalezcamos estas políticas públicas y en esa medida evitaremos el derecho penal está pensado como última ratio como último recurso cuando ya no hay de hombre licenciado carlos no sé si con esto de respuesta a su inquietud que más fue una reflexión que desde luego comparto plenamente gracias mi estimado doctor un gusto y gratitud por esa generosidad suya con nosotros buenas noches doctor gracias buenas noches muchísimas gracias doctor también por su pregunta y su respuesta vamos tenemos en redes sociales a carlos omar espinoza torres nos dice cuál sería desde el estado como tal la estrategia adecuada para desmontar esta falacia de que los derechos humanos sólo defienden a delincuentes entre comillas y con esto ampliar políticas de prevención y no de punitivismo extremo me parece que la respuesta está justo en lo que acabo de de referir en otras en voltear a otras políticas públicas al estado le conviene decir que el culpable de la impunidad de la inseguridad de la violencia es el discurso de los derechos humanos acuérdense que aún en las democracias más consolidadas las tentaciones de autoritarismo siempre están latentes siempre aún en las más consolidadas por eso pues un discurso de esta naturaleza es muy atractivo y muy benéfico para el poder para el poder que luego quiere tener un control absoluto porque les vamos a dar derechos humanos y los derechos humanos son los culpables de la violencia la inseguridad la impunidad no a través de educación a través de concientizar a las personas dejarles en claro que eso es mentira dice no no los derechos humanos solamente protegen delincuentes las comisiones de derechos humanos están para proteger a los delincuentes y mientras tanto las víctimas quedamos en total estado de indefensión eso es mentira es una falacia y hay que dejarlo siempre en claro si hay impunidad si la víctima es revictimizada por el sistema penal es por una mala práctica de los operadores del sistema penal no por los derechos humanos no bajemos la guardia no bajemos la guardia empezar a restringir derechos humanos es el camino hacia el totalitarismo hacia el autoritarismo aguas aún en las democracias más consolidadas hay tentaciones de autoritarismo así es y vamos con una última pregunta tenemos por acá Jesús Narváez nos dice permítanme porque ya aquí están dice buenas noches excelente ponencia como usted bien lo ha manifestado el derecho penal debe ser también garantista de derechos qué hacer entonces frente a fiscalías que impulsan sólo acusación o punitivismo bueno yo creo que desde nuestra trinchera debemos de denunciar este tipo de actitudes este esta vocación a querer castigar todo a simplemente tener una política criminal punitivista y no preventiva no es sencillo no es sencillo pero los cambios los vamos impulsando desde el ejercicio del derecho son los defensores los que van propiciando los cambios golpe y golpe y golpe van tumbando esas barreras de autoritarismo y de abuso acuérdense tenemos un parámetro de regularidad constitucional que está conformado no sólo por derechos humanos contenidos en la constitución sino también los contenidos en convenciones internacionales hay que conocer estos instrumentos hay que recurrir hay que recurrir a ellos hay que promover una capacitación continua también de los operadores del sistema de justicia penal sólo así se van a lograr los cambios ojalá que en el auditorio también se encuentren autoridades estatales y que impulsen una continua capacitación estos espacios de reflexión de confrontación son también para eso aquí son bienvenidas todas las posturas si alguien quiere defender las restricciones a derechos humanos nos subimos al debate con muchísimo gusto para eso estamos por eso son estos espacios yo por eso celebro siempre el optimismo y el empuje que hace Latin Juris para que haya estos espacios en donde podemos compartir las distintas realidades que vivimos los pueblos de América mil gracias estimado doctor bien y de la misma forma pues quisiera extender esta estas palabras del doctor Astrain no solamente en reconocimiento de alguna manera a Latin Juris sino también a una institución académica hermana me refiero a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que a través de varios programas académicos a través de diferentes diplomados pues ha venido también apostando acompañándonos con sus profesores y también con el aval académico e institucional tenemos ya por aquí la presencia del doctor Arturo Magaña de hecho estuvo conectado hace un momento escuchando también la conferencia del doctor Astrain y estamos pendientes de que podamos también escuchar algunas palabras del doctor Arturo no sé si es que por favor doctor Arturo Magaña pueda por favor encender su cámara y su micrófono para que pueda compartirnos unas palabras con relación a este programa académico que estamos desarrollando desde luego mencionar que así como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco pues ha extendido su respaldo en este programa como lo mencionaba anteriormente también lo ha venido haciendo desde años anteriores específicamente en el diplomado en derecho laboral público y privado en el diplomado iberoamericano en constitucionalismo y derechos fundamentales en el de justicia constitucional en familia mujer niñez y adolescentes infractores y también en derechos humanos en esta ocasión en el programa de derecho penal y es por eso realmente que pues extendemos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estimado doctor Arturo muy buenas noches nos nos acompaña por aquí creo creo que hay algún problema con el audio del profesor pero bueno en todo caso entre tanto se soluciona este este tema quisiera doctor Astrein trasladarle también una pregunta que tenemos aquí en redes sociales de María Elena Burgos nos dice cómo controlar el grado de tortura y tratos crueles y degradantes que realiza el Estado a través de sus mecanismos de justicia en los recintos carcelarios híjole es un un tema sumamente complejo y doloroso como les comentaba durante la exposición es en el sistema penal donde con mayor facilidad pueden violentarse los derechos humanos y por ello es que se realizan luego prácticas como la tortura de forma cotidiana particularmente en México pues tenemos también una crisis hay lugares en donde se sigue practicando y no obstante que se han establecido distintos distintas directrices desde la convencionalidad como lo es la tipificación de la tortura como delito la tipificación de otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes pero también la realización de capacitaciones a los servidores públicos las visitas a los centros de detención por parte de los órganos protectores de derechos humanos pues finalmente ha faltado también voluntad por parte de las autoridades para respetar para respetar la dignidad humana en su vertiente de integridad personal que violentan en los procedimientos penales en México se consideraba la confesión la reina de las pruebas y por esta razón es que se fomentaba la práctica de la tortura para obtener confesiones se superó el paradigma se señaló que no bastaba con la sola confesión para condenar sino que tenía que ver otros elementos con el propósito de ir desincentivando la práctica como también es el caso de la tipificación si las autoridades dejan impunes ciertos comportamientos como son la tortura pues evidentemente van incentivando esta práctica y entonces pues tiene que ser todo un tratamiento integral para realmente prevenir evitar sancionar estas prácticas en el caso de México es un problema muy grave muy grave es una práctica cotidiana en la última visita del relator de la ONU para el tema de tortura afirmó de manera contundente que en México es una práctica generalizada lo cual es sumamente grave ¿qué es lo que excelente estimado doctor Diego Macas ha levantado su mano por favor lo escuchamos Diego no lo escucho su micrófono Diego por favor doctor doctor muy buenas noches les saludo desde la ciudad de Cuenca aquí en Ecuador y realmente aprecio mucho el conocimiento que usted imparte a todos los que estamos presentes en esta reunión de Zoom doctor ¿qué opina usted si bien se ha manifestado que es una falacia que tal vez la rigurosidad de las penas así también como los tratos inhumanos y degradantes hacia presuntos delincuentes y delincuentes ayuden de alguna manera a contrarrestar la criminalidad y esto se considera como falso según se ha dicho ¿qué opina usted del caso de El Salvador en el régimen de Nayib Bukele que medios internacionales hayan empezado a señalar que efectivamente existe ya ahí una disminución en el cometimiento de delitos y creo yo que para ello se ha utilizado herramientas que efectivamente son vulnerativas de derechos humanos ¿cómo podría usted explicar aquello o a qué obedece esto? Bueno ¿de qué es efectiva? es efectiva yo creo que nadie lo puede lo puede dudar aquí el tema es si el fin justifica los medios y entonces podemos caer en ese riesgo que yo les les manifiesto entre ese hilo delgado entre un estado respetuoso de los derechos humanos y un estado que no lo es obviamente habrá gente que ha acudido a El Salvador ha visto este régimen y nos puede hablar de las bondades porque finalmente también habrá ciudadanos que dicen es que gracias a esto regresó la paz le quitaron a las pandillas el control de las calles familiares que se reencuentran después de muchos años porque no salían es decir trae cosas positivas es indudable pero ¿a qué costo? eso es lo preocupante o sea sí sí hay resultados buenos yo recuerdo incluso que cuando termina la dictadura o el régimen militar en Chile pues había ciudadanos que defendían ese régimen y decían estamos mejor en el otro régimen que en el actual sí a lo mejor había condiciones políticas sociales que daban algunos elementos de estabilidad pero ¿a qué costo? a costo de violaciones a derechos humanos de detenciones arbitrarias me parece un costo demasiado alto sí sí es una política criminal que puede ser efectiva pero en esa efectividad se transforman vidas para mal de seres humanos finalmente creo que el fin jamás va a justificar los medios el derecho penal transforma la vida de las personas siempre sean culpables o sean inocentes incluso ni siquiera privados de la libertad hay sujetos que están siguiendo un proceso penal y están en libertad no están privados de libertad pero el solo hecho de estar sometidos al sistema les cambia la vida pierden la tranquilidad viven angustiados o sea estar sometido al sistema penal es una cuestión que impacta de manera negativa en la vida de las personas imagínense cuando son personas inocentes todo lo que esto implica entonces es una línea muy delgada hay que tener mucho cuidado excelente estimado bien muchas gracias también Diego por su pregunta y bueno para ir cerrando pasa también aquí en Ecuador se anunció a propósito de este nuevo gobierno la como una gran propuesta para la elección de el reciente presidente la construcción de megacárceles o la construcción por lo menos de una cárcel especial se hablaba de una cárcel barcaza para que los las personas privadas de la libertad de alta peligrosidad puedan estar en un barco alejados de la población y de esa manera inclusive no se puedan escapar y si se escapan pues les espera un final trágico entonces eso me llevó a pensar justo una pregunta que tenemos por aquí de Fernando Anselmo Escobar quien agradece que al doctor Astrain por haber agendado un espacio con Latin Juris para compartir sus reflexiones y nos dice que en México una candidata propone la construcción de una cárcel muy grande para recluir a los criminales más peligrosos dice es el inicio de un diseño de política criminal equivocada indudable indudable es seguir por el mismo camino es pensar que a través de el endurecimiento del aparato represivo vamos a superar esta crisis de violencia esta crisis de derechos humanos que tenemos en el país por supuesto que es una política criminal errónea ok de acuerdo muchísimas gracias estimado doctor Astrain por su conferencia por también absorber las inquietudes que tiene el público tanto aquí en esta sesión de Zoom como en redes sociales para nosotros como siempre pues ha sido un enorme honor contar con su participación y esperamos pues que pueda acompañarnos así mismo en futuras ocasiones quiero a continuación asimismo cederle la palabra al profesor Arturo Magaña el doctor pues ya pudimos resolver la situación de conectividad estimado doctor muy buenas noches bienvenido le cedo la palabra para que pudiera dirigirse a esta audiencia hola buenas noches que gusto saludarles antes que nada quiero comentar que para mí es un privilegio escuchar la disertación del ponente escuchar cómo se ve y cómo se trabajan las leyes desde otro país nuestro querido México créanmelo es un país lleno de mucha gratitud y de aprecio legal a todas las áreas jurídicas pero sin lugar a dudas escucharles saber sus comentarios saber sus posturas académicas de investigación y de científicas a nosotros nos fortalece como institución académica para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de México es un honor y siempre será un honor poder participar con ustedes doctor créamelo que participar en esta red de colaboración con ustedes y en estos convenios de colaboración ha sido un gran logro para esta casa de estudio de los mexicanos saludos sigan haciendo lo que hasta ahora saben hacer muy bien que es fortalecer la academia fortalecer la investigación la docencia y seguro estoy que muy pronto tendremos la oportunidad de saludarnos personalmente y desear lo mejor para todos ustedes Dios me lo bendiga y buenas noches saludos muchísimas gracias estimado doctor muy buenas noches igualmente un fuerte abrazo hasta México profesor Eduardo una vez más le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia pues muchísimas gracias a todas y a todos por el favor de su atención les reitero que me encuentro a sus órdenes y desde luego que estamos listos para participar en futuras ocasiones gracias a la universidad que nos recibe y desde luego también a la team un fuerte abrazo para todos gracias profesor muy buenas noches y de la misma manera gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión inaugural recuerden que las clases serán los días miércoles jueves y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en hora de Ecuador serán grabadas y registradas en nuestro canal de YouTube para su revisión a perpetuidad y por supuesto aprovechemos también estos días sin clases para que podamos revisar los materiales de lectura complementarios que los enviamos desde la organización pero también los solicitamos a nuestros profesores para que puedan hacernos llegar sus recomendaciones para ampliar estos tópicos y de esta manera poder profundizar en este programa de formación que es el Diplomado en Derecho Penal mil gracias una vez más muy buenas noches a todas y todos y que tengan un feliz y reparador descanso nos vemos el día de mañana gracias una buena noche para todos bendiciones a la noche a la noche gracias